hola qué tal mis queridos amigos cómo están yo soy florencia muy bienvenidos a escuela para ovejas en el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer la columna de fuego y la columna de nube que sirvieron para orientar al pueblo de israel en éxodo lo único que vamos a necesitar es papel de estos colores yo utilicé papel crepe y dos tubos o dos botellas o dos envases de tipo alargados bueno yo tenía estos papel crepe que están acá elegí de amar de color amarillo y naranja pueden agregarle rojo según las tonalidades que quieran para hacer el fuego y procedí a cortar un fragmento e hice varios de una vuelta sola varias llamas no precisa molde porque pueden ser irregulares las llamas entonces no precisa molde además en puestos en el en la manualidad no se va a notar tanto este que está este de manera irregular y nada de eso porque va a quedar como algo hecho a propósito así que procedí a hacer algunas amarillas de menor tamaño y otras anaranjadas pero pueden hacer unas más pequeñas otras más grandes yo las corte así ahora vamos a proceder a unirlas una vez que tenemos las llamas nos van a quedar algo así yo ya las pegué les puse dos puntitos este y quedaron así las llamas y lo que vamos a hacer es proceder a pegar sobre un tubo yo en este caso tenía una botellita de estas de crema enjuague shampoo les saqué todas las etiquetas y la dejé solamente con el color blanco si ustedes tienen alguna medio amarillenta o anaranjada sirve igual o roja y este luego vamos a proceder a pegar todo por sobre nuestro envase también obviamente que sirven los rollos de cocina y si no tenés ninguna de estas cosas puedes hacer uno con papel o cartulina no yo diría que sea algo medio como una cartulina para que sea un poquito más durito y luego pegamos todo de manera irregular pero simulando una columna de fuego ah para la columna de nube también yo tomé otro frasco de estos de crema enjuague y shampoo simplemente les saqué las etiquetas y aproveché que ya era celeste para hacer las nubes también en este caso recorte también de papel crepe y las pegué les voy a pegar ahora van a ver cómo está cómo va a quedar y Gracias por ver el video.